Aplicado a Colombia la regla fiscal, que no es nada diferente a una especie de manual de disciplina para los gobiernos para que no vayan a cometer el error de crear una crisis fiscal que deje a los colombianos sin los demás derechos. ¿Qué es lo que ha pasado con los países que no han seguido la disciplina fiscal? Y la regla fiscal tiene un margen de maniobra, es como una especie de acordeón. La aplicamos con el doctor Cárdenas cuando tuvimos el impacto externo más severo que Colombia había sufrido en su historia. 50% de las exportaciones se nos bajaron. Y aún así no rompimos la regla fiscal y logramos en una política que llamamos de austeridad inteligente focalizar los pocos recursos que nos quedaban después de semejante golpe para que los indicadores de pobreza y de empleo no se resintieran. Entonces, se pueden manejar esto de que la economía decreció el trimestre pasado y por consiguiente vamos a romper la regla fiscal. Lo que hay que decirle muy respetuosamente al presidente Petro es que se estaría pegando un pie en un tiro. porque su, perdón, un tiro en un pie, me corrige mi señora. Entonces, porque simplemente ahí lo que resulta de eso es que después no va a haber plata a la larga para la política social, para la justicia social que a todos nos interesa. La República